Bienvenidos al fascinante mundo de la historia antigua. Hoy nos hemos trasladado a una gran montaña, a un sitio arqueológico acá en Israel. Este lugar es una antigua fortaleza que se encuentra a orillas del Mar Muerto. Resulta que estamos en Masada, uno de los últimos puntos de resistencia del pueblo israelita contra el pueblo romano. La fortaleza de Masada, ubicada en el desierto de Judeán Israel, es un sitio histórico de gran importancia para la comunidad judía. Construida por el rey Herodes en el siglo I a.C., Esta fortaleza se utilizaba como un lugar de refugio durante la rebelión judía contra los romanos. Después de una larga resistencia, los romanos finalmente conquistaron Masada. Pero la historia de su valiente defensa y su resistencia ha inspirado a la comunidad judía durante siglos. En 2001, Masada fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Y hoy en día, es uno de los destinos turísticos más populares de Israel. La fortaleza de Masada es un recordatorio de la resistencia y determinación de la comunidad judía frente a la opresión y la adversidad. En este lugar, amigos, no solo era una fortaleza, sino que también se encontraron, obviamente, lugares donde la gente hacía su vida normal, como habitaciones, cocinas y una gran cantidad de vestigios arqueológicos, observen. En esta parte, desafortunadamente, está cerrado, pero quiero que observen el tipo de piedra que tenemos aquí. Es una piedra muy propia de aquí, del desierto de Judea. Y bueno, prácticamente con este tipo de piedra es que se realizó esta gran fortaleza. Lo que me llama mucho la atención es que esta piedra también es con la que está construida Jerusalén y gran parte de las ciudades de Israel. La mayoría están hechas de piedra. Llevan construyendo muros desde hace más de 3.000 años. Masada se encuentra a una altura de 400 metros sobre el nivel del Mar Muerto. Es muy importante mencionar que este sitio fue mandado a construir en el año 37 a.C. por el rey Herodes. Y aquí estamos en su palacio. Quiero que observen cómo es. Les voy a mostrar un poquito lo que resta de la fortaleza. El castillo del rey Herodes en Masada es una impresionante fortaleza situada en la cima de la montaña a orillas del Mar Muerto. El castillo fue utilizado como residencia real y refugio durante la rebelión judía. La fortaleza, en sus muros de piedra y torres de vigilancia, es una impresionante muestra de la arquitectura y la ingeniería de la época. Desde lo alto, las vistas panorámicas del desierto y el Mar Muerto son simplemente espectaculares. En el año 66 d.C. un grupo de rebeldes judíos enfrenta la última batalla contra el Imperio Romano. Pero lo más importante de esto es que en el año 73, cuando los romanos finalmente logran conquistar este lugar después de cuatro años de asedio, viene algo muy importante que marca a la cultura judía. Ellos decidieron aventarse en los riscos, suicidarse, hacer esclavizados un día más por el Imperio Romano. Eso me recuerda mucho, amigos, a que lo mismo ha sucedido en otras partes del mundo, como lo es en el Cañón del Sumidero en Chiapas, donde un grupo de indígenas prefirió el suicidio antes de continuar a ser esclavos de los españoles. Lo mismo sucedió en el Mirador de Cuatro Palos allá en Querétaro. Así que ahí lo tienen, amigos, un dato realmente fascinante, el pueblo judío en resistencia total. Cada año cientos de turistas se reúnen en este lugar para visitar los vestigios arqueológicos. Pero no solo eso, amigos, visitar el sitio arqueológico es una cosa, pero observar el Mar de Judea junto con el Mar Muerto es algo impresionante. Les dejo estas vistas para que disfruten de este lugar. Gracias. 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 Este sitio, amigos, es realmente grande. Como pueden observar, estamos ya en otra parte de esta gran ciudadela, de esta gran fortaleza. Y observen, de este lado tenemos un recinto muy amplio. Y vamos a caminar hacia acá, hacia uno de los miradores para ver el desierto de Judea. También encontramos aquí lo que parece ser una cisterna, observen. Esta es una cisterna donde obviamente almacenaban agua de las lluvias. Y no sé si existía algún tipo de acueducto que trajera el agua hasta acá. Observen, es una cisterna muy, muy grande. Y bueno, es realmente fascinante cómo construían todos estos lugares para sobrevivir aquí en medio del desierto. En esta maqueta les vamos a mostrar el tema del agua, observen. Lo que encontramos aquí, estas líneas que ustedes ven, son unos acueductos que traían el agua hasta estos hoyos, observen. Hasta esos hoyos traían el agua. Y de ahí los esclavos la subían en este camino que ven aquí en Zizac, hasta llegar a lo que son las cisternas que tenemos acá arriba. Encontramos una gran cantidad de vestigios como este que vemos aquí, que es la sinagoga. Observen, estos son los templos antiguos que utilizaban los judíos. Ya después en la era cristiana, pues ya se volvieron iglesias. Pero en su principio, esto era lo que se utilizaba. Pero en su momento, este era el recinto que se utilizaba para leer las escrituras. Pues bien amigos, ¿cuál ha sido mi experiencia en este lugar? Un lugar realmente increíble. No me lo esperaba, no esperaba que fuera tan hermoso este sitio arqueológico. Tiene unas vistas impresionantes, tener el desierto de Judea por un lado, el mar muerto por el otro. Unos colores que se ven en este sitio. Algo realmente increíble. Lo mejor de todo esto, es que tienes acceso a toda esa información de la cultura judía. Estos sitios arqueológicos realmente nos están hablando de muchísima historia. Y eso, pues lo hace increíble amigos. Porque así es como llenamos nuestra vida de sabiduría, de cultura y sobre todo del conocimiento de otros pueblos del mundo. Aquí tenemos a nuestro grupo que viene desde México, haciendo este tour con nosotros a Tierra Santa. Y bueno, pues están disfrutando, caminando con el aire fresco. Aunque está el sol, pero el aire que corre pues es muy fresquecito. Y se disfruta la caminata muy, muy padre. Pues ahora nos encontramos en una iglesia bizantina. Esto sucedió ya después de que los romanos conquistaron este lugar. Y observen, es un templo pequeño, pero es un templo con mucho simbolismo. Y aparte conserva un piso antiguo. El lugar es realmente fascinante. Y bueno, ya el imperio bizantino ya comienza con lo que son las iglesias cristianas. Bien amigos, espero que hayan disfrutado mucho de este lugar. Es un sitio arqueológico realmente increíble. Y bueno, para llegar aquí hay que tomar un teleférico. Subir es rapidito, no te lleva más de un minuto. Es súper rápido, muy corto el espacio para subir y llegar aquí. Y bueno, pues vas a tener unas vistas, te lo juro, increíbles. El lugar es fascinante. Algo que nunca habían visto nuestros ojos. Así que pues nada amigos. Y amigos, esta visita amasada no podía terminar aquí. Teníamos que venir al Mar Muerto a conocer este increíble lugar. Que se encuentra a 430 metros sobre el nivel de cualquier otro mar en el mundo. El Mar Muerto, como ya lo saben, divide la frontera de Israel con Jordania prácticamente en medio. Y es uno de los lugares más impresionantes de todo el mundo. Así que pues nada amigos, espero que lo hayan disfrutado mucho. Cuídense y nos vemos en el siguiente video de Israel.